Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. La persecución con dignidad, con dignidad y con paz. Bueno, precisamente por ser hombre fiel de Dios, hombre fiel de la iglesia, fue odiado, odiado y despreciado por defender enseñanzas ortodoxas, enseñanzas tradicionales del matrimonio, la familia y la sexualidad. Observó una comentarista católica de Australia que la enemistad contra el coronel Peo nació, nació por parte, por parte de personas influyentes, parte de personas influyentes de tendencias marxistas, tendencias marxistas, de tendencias anticristianas, claro que anticatólicas dentro de Australia. Bueno, en su persona, con su testimonio, el coronel Peo mostró en vivo, el nuestro en vivo, el poder del evangelio, el poder del evangelio de inspirar e impactar vidas. Después de que lo soltaron, lo liberaron de la prisión, escribió un relato, un relato de sus experiencias, el que se llama el Prison Journal, el relato de sus experiencias dentro de la prisión. Unos escritos que han inspirado, inspirado miles de personas, miles de personas alrededor del mundo entero con su fortaleza. Y su ejemplo heroico nos muestra que a pesar, a pesar de abusos y abusos y corrupción que se han visto escandalosamente, a pesar de abusos y corrupción, que se han visto en la iglesia, por parte del clero, y aún el clero en altas posiciones, a pesar de eso, la fidelidad del evangelio, la fidelidad, la fidelidad ante el evangelio de Cristo, todavía brilla, todavía brilla, todavía brilla esa fidelidad con esplendor hasta los más altos niveles de la iglesia. Eso para nosotros es causa de esperanza. Bueno, examinemos qué ocurrió con el cardenal Pérez, exactamente, pues fue hombre de gran prestigio, gran prestigio, que llevó a cabo tareas importantes bajo el papá Francisco. Pues fue humillado, con esas falsas acusaciones, fue humillado, despojado, humillado, despojado de la gloria eclesial, de su alto puesto. Fue hecho pobre, fue hecho pobre, podemos decir, sin poder depender de sus propias fuerzas. Por dicho, fue hecho a imagen de Cristo crucificado, Cristo crucificado. Pero este hombre, este hombre de fidelidad constante, como sacerdote, obispo y cardenal, llegó a conocer, llegó a conocer la sabiduría, la sabiduría, el poder y la gloria de Cristo más a fondo, más a fondo que nunca en su debilidad, en su debilidad. Yo soy un secretario personal. Mi cardenal fue bautizado como amigo de Cristo. Mi cardenal fue bautizado como amigo de Cristo. Vivió como amigo de Cristo. Sufrió como amigo de Cristo. Y murió como amigo de Cristo. Bueno, ahí está, allí está el punto clave. Pudo el cardenal hacer lo imposible. Hacer lo imposible. Amar a sus enemigos sin venganza. ¿Por qué? Por estar en amistad continua con Cristo. Amistad continua con Cristo Jesús. ¿Sí? El mismo Jesucristo que dice en el Evangelio del Domingo. ¿Qué dice? Sean perfectos. Sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. Bueno, al escuchar esas palabras podríamos cuestionar. ¿Qué? ¿Cómo vamos a ser perfectos como Dios? ¿Cómo perfectos como Dios Todopoderoso? ¿Qué? ¿Hacer lo imposible? ¿No no realista? Eso no es un, quizás piensa, eso no es un ideal místico, místico, espiritual, espiritual, que no se relaciona de ninguna manera con la vida terrenal. Eso no será algo solo de áneres y santos. No para mí. Miremos más a fondo. Los caminos de Dios, como lo dice el profeta Isaías, ¿sí? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. La verdad es que nos gustaría, nos gustaría construir un Dios, ¿sí? Nos, 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 nos gustaría construir un Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Como lo queremos. Y amar, entonces, por ejemplo, a solo los que nos tratan bien. Amás a los que nos tratan bien, los que son bondadosos con nosotros. ¿Sí? Me gustaría tener un Dios que acepta eso. Unos piensan, no tienen la actitud. Voy a la, voy a, voy a la misa para conmoverme. Voy a la misa para conmoverme, al escuchar la música que me entretiene, oír lo que me gusta, oír lo que me gusta de la palabra de Dios. Jesús es mi amigo suave, mi amigo suave, de siempre dulce amor, que siempre me hace sentir, que siempre me hace sentir bien por dentro, que no requiere de mí, que no requiere de mí grandes cosas, grandes cambios, que no me pondrá retos que haga mi vida difícil. Bueno, si esa es la actitud, entonces, bueno, examinar ese, ese, ese evangelio del domingo. ¿Sí? Se presenta el Jesús, ¿qué? Con enseñanzas bien, enseñanzas bien difíciles y muy, muy incómodas. Háganle bien a los que, a que los odian, háganle bien a los que los odian. Si te cortan una mejilla, presenta la otra. Reguen por los que te persiguen. Reguen por los que te persiguen. Reguen por los que te calumnian. Es el evangelio del domingo. En el evangelio de San Marcos, Jesús dice, si alguno quiere, si alguno quiere venir detrás de mí, niegues a sí mismo, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiere salvar su vida la perderá. Que quien quiere salvar su vida perderá. Pero quien pierda su vida por mí y el evangelio la salvará. Palabra del Señor. Bueno, entre otras cosas, quiere decir que cuando soy perseguido, cuando soy perseguido por enemigos, cargo mi cruz. Cargo mi cruz. Sigo a Jesús. Dejo, dejo que el Espíritu Santo, purifique mi alma. Me haga más y más a la imagen del Padre Sestial a través de esas pruebas. Para amar amigos y enemigos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué quiere decir? Si cargo mi cruz y sigo a Jesús, ya no vivo según mis propios hábitos. Ya no vivo según mis propios pensamientos. Dice el Padre Erasmo Leiva Merikakis. Padre Erasmo Leiva Merikakis. Un monje cisterciano. Él escribió un comentario sobre el evangelio de Mateo. Entonces, dice este Padre Erasmo, Dios de Dios nos presenta, ¿sí? Con este evangelio del domingo, nos presenta el cambiar nuestra mentalidad. Cambiar nuestra mentalidad. Cambiar nuestros hábitos. Hacerlo como si nada más en el mundo, hacerlo como si nada más en el mundo fuera más natural, más deseable, más posible y necesario. Sabio. Lo dice, lo dice ese Padre. Muy sabio. Y dice, dice, ese Padre Erasmo, tendremos que ser perfectos como Dios es perfecto. Tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto porque esa es la vocación humana. Porque esa es la vocación humana. Si tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto, porque esa es la vocación humana que proviene de la mente de Dios. Proviene de la mente de Dios. Y dice, te manifiesta a ti tu más profunda identidad. Te manifiesta a ti tu más profunda identidad en este momento. Y al hacerlo, al hacerlo, te comunica a ti el poder, te comunica a ti el poder de pasar por esa transformación, que llegar a tu más profunda identidad. ¿Sí? La identidad de los hijos de Dios. ¿Qué se está refiriendo? Ese poder, poder sin límite del evangelio. Entonces nos pone el reto, lo que dice el Padre Erasmo, lo que dice el evangelio. ¿A quién pertenecemos? ¿A quién pertenecemos? ¿Pertenecemos a Dios Padre en Cristo Jesús, su hijo? ¿O pertenecemos a un mundo? ¿A un mundo? ¿A un mundo con sus corrientes populares? ¿Pertenecemos a un mundo a que nos moldea, que nos moldea a tratar otros, que nos moldea a tratar otros bien por conveniencia o cuando es provechoso para mí? ¿A quién pertenecemos? ¿Dios Padre o al mundo? Dice el Padre Erasmo, no podemos ser hijos de Dios. No podemos ser hijos de Dios sin la revolución interior. No podemos ser hijos de Dios sin la revolución interior a la cual nos invita el Señor. Y él dice, es una revolución. Toda una jornada, es una revolución, una jornada, una aventura espiritual que nos conduce a realizar quienes seremos en mente y corazón por toda la eternidad que nos lleva a nuestro eterno destino. Bueno, por su parte, el Cardenal Pérez, a través de fe y oración, pudo superar los odios, la injusticia y la persecución contra su persona. Y lo hizo a pesar de que durante su encarcelamiento, que fue en soledad total. Íngrimo solo todo ese tiempo, cuatrocientos cuatro días. Íngrimo solo. Y que, y es más, no solo en soledad, pero fue privado. Fue privado de la celebración de la Santa Eucaristía. Fue privado del derecho sagrado del sacerdote, la iglesia católica. Vivado de la Santa Eucaristía, la cual es esencia, esencia y fuente de vida para el sacerdote. El sacerdote vive para la, observar la Eucaristía. Fue privado de eso. Estamos refiriendo a qué, la Eucaristía, que une a toda la iglesia. Toda la iglesia no une con el sacerdote, el líder, la cabeza, que prestando a Cristo, toda la iglesia nos une a toda la iglesia, a la vida, a la vida, la pasión, la vida, la pasión, la muerte de Jesucristo y su resurrección. Nos une a la Eucaristía. Nos une a la Eucaristía a su supremo acto de amor, su supremo acto de amor por los hombres, inclusive sus enemigos. Por lo tanto, el mandato de Jesús de amar al prójimo viene del que habla con impecable autoridad. Viene del que lo ha hecho en la práctica, la manera más magnífica, la manera más heroica. Viene del que derramó, viene del que derramó su sangre por buenos y malos amigos y enemigos. Bueno, el cardenal Pell demostró. Sus enemigos, seres humanos, le privaron su libertad física. Lograron privar su libertad física. Pero no pudieron. No pudieron encadenar. No pudieron encadenar. No pudieron encadenar y destruir su espíritu. No pudieron. ¿Por qué? Y una fuerza humana, una fuerza del mundo, una fuerza de las tinieblas, puede aplastar el alma. Y una fuerza puede aplastar el alma, los hitos de Dios, que son libres en Cristo Jesús. Así sea con nosotros. Tomemos en cuenta. Todos podemos. Todos nosotros podemos. Podemos acudir. Acudir. Todos podemos acudir al poder sin medida, al poder inagotable del Santo Evangelio. Todos tenemos a nuestra disponibilidad de eso. Todos podemos orar. Orar. Rezar. Pedir la gracia y ayuda. Pedir la gracia y la ayuda de Cristo cuando enfrentamos traiciones, calumnias, ultrajes por parte de otros. Es más, todos podemos agarrar el rosario. Agarrar el rosario e invocar la intercesión de la Virgen María. ¿Sí? Ante. Ante la persecución por parte de enemigos. Sí. María, María. Que vio los enemigos que le hicieron a Jesús. Que vio su hijo crucificado. Está al pie de la cruz. Dios dijo crucificado y torturado por sus enemigos. ¿Cuál mejor abogada para nosotros superar los odios y las persecuciones que vienen por nuestro camino? Pero la dura realidad es si decimos, si pretendemos ser amigos de Cristo, como el buen cardenal, ¿qué quiere decir? No podemos odiar a nuestros enemigos. Eso lo dice claramente el Evangelio. No hay confusión. Entonces, ¿qué? Tenemos que dejar atrás. Todos deseos de venganza. Venganza. Ira. Resentimiento en contra de nuestros enemigos. En contra de los que nos han dañado. El caso es, bien sabemos por experiencia, ¿sí? Al guardar resentimientos, al guardar resentimientos y rencores en nuestros corazones, ¿qué hacemos? Nos encerramos nosotros mismos. Nos encerramos nosotros en prisiones. Nos encerramos nosotros en prisiones de miseria y amargura. ¿Sí? Prisiones que nosotros mismos construimos por no querer perdonar, no querer soldar. Todas esas amarguras. Dice la primera carta de San Juan. ¿Sí? Dice, si alguno dice, si alguno dice, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Y odia a su hermano. Es un mentiroso. Pues que no ama a su hermano, quien no puede amar al Dios, quien no ve. Palabra de Dios. ¿Y cómo podemos amar al enemigo? ¿Cómo podemos salir de nuestros hogares a amar al enemigo? Si muchas veces estamos peleados como perros y gatos con esas familias. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer? Muchas veces, peleando por la herencia. No hablando así unos por años, años, porque me, porque habló mal de mí, porque me ofendió, y mis sentimientos están heridos. Bueno, entonces, al comenzar la, la cuaresma mañana, con el miércoles de sanita mañana, ¿sí? Que es tiempo de perdón y reconciliación. Eh, es ante Dios, y ante el prójimo, y ante el prójimo, ¿sí? Nuestros hermanos. Preguntémonos, ¿con quién tengo que hacer las paces? ¿Con quién? ¿A quién le tengo que pedir perdón? ¿Sí? ¿A quién yo tengo que perdonar? ¿Con quién tengo que reconciliarme? ¿Por cuál persona? ¿Por cuál persona que me ha perseguido? ¿Por cuál persona que me ha perseguido calumniado? ¿Tengo que rezar? Haciendo ese mandato directo de Jesús en el Evangelio. Y cuando actuamos así, con esa actitud, vamos a, vamos a inspirar a otros. ¿Cómo lo hizo el carnal del? Entonces, imitaremos a Cristo. Imitaremos a Cristo, cuyo amor no tiene ningún límite. ¿Por qué? Y qué grande, qué grande hoy día, qué grande es la necesidad de traer el remedio, el remedio del amor, la medicina del amor a este mundo lastimado por tanta violencia y odio. Odio y violencia. Odio y violencia. se manifiesta desde el seno de la madre. Odio y violencia se manifiesta el seno de la madre donde los que promueven el aborto miran al no nacido. Miran al no nacido como enemigo de la mujer, como enemigo de la humanidad, como enemigo para eliminar cuando se hace inconveniente su presencia. ¿Cómo podemos esperar y lograr que se respete la dignidad de toda persona? la santidad de toda persona si el no nacido, si el no nacido que viene con inocencia al mundo es objeto de violencia y odio. ¿Cómo podemos lograr respetar a toda persona? Y tristemente, tristemente la violencia, la violencia llega imprevista, llega imprevista. La violencia llega, llega inesperadamente en nuestro mundo. Como ocurrió hace poco, una universidad en Michigan, Michigan, un hombre aterrorizó, aterrorizó a estudiantes y mató a varios de esos estudiantes. Hace poquito. El sábado, el sábado pasado, el sábado pasado, en la área de Los Ángeles, llegó la violencia, llegó la violencia a la puerta del obispo auxiliar David O'Connell, en Los Ángeles, en la área de Los Ángeles, el cual, tristemente fue matado con una bala en su pecho. Tienen a una, han arrestado a alguien, parece que fue el esposo de la que, de la que, de la que, sí, la que crea la casa, la casa del obispo. Sí, tristemente, fue matado por una bala en su pecho. Dijo el ex obispo José Gómez, ¿sí? De la, de la quidiócesis de Los Ángeles, dijo, que el obispo, la ciudad obispo O'Connell, O'Connell, que sirvió como sacerdote de obispo, por 45 años, y dijo, se mostró hombre, hombre profunda oración, hombre con un grande, grande amor y devoción por nuestra señora, la niña María, que fue un hombre que trabajó por la paz, trabajó por la paz, con un corazón, trabajó por la paz, con un corazón de amor, por el pobre, el inmigrante, y que se dedicó con pasión, con gran, con muchas ganas, a construir una, a construir una comunidad, construir una comunidad, donde la santidad, donde la santidad, y dignidad de toda vida humana, es honorificada, y respetada, comenzando con el no nacido, llegado magnífico, que dijo, a su obispo, Gómez, que dejó el, el, el auxiliar obispo, a David O'Connell, que el paz descanse, se haga la justicia, nosotros que, somos también, nosotros portadores de la paz, portadores de la paz, como Jesús exige a nosotros, que dicen las bienaventuranzas, Mateo, si, principio del capítulo, quinto de Mateo, que dice Jesús, bienaventurados, bienaventurados, los que traban por la paz, bienaventurados, los que traban por la paz, porque ellos serán, llamados hijos de Dios, si, entre otras cosas, empeñémonos, empeñémonos, y ponerle un fin, ponerle un fin, al legado de violencia, al legado de violencia, si, si, el legado de violencia, que se ve en unas familias, de generaciones para atrás en México, ponerle un fin a ese legado, a esa cadena de violencia, nos surge, nos surge que, convertir, convertir, cambiar mentalidades, convertir, cambiar mentalidades, que todavía, todavía viven, mentalidades, que todavía viven por el lema, de ojo por ojo, diente por diente, la ley de la venganza, tenemos que cambiar eso, como católicos, amigos de Cristo, y metemos al contrario, el legado, el legado, los cristeros mártires, de México, principios de siglo XX, no se habla mucho de ellos, los cuales fueron designados, cristeros mártires, fueron designados, como enemigos del gobierno mexicano, por su fe católica, que se presenten, por tarco calles, y otros querían eliminar, totalmente eliminar, borrar de la mente, el corazón de los católicos, entonces, que los cristeros mártires, bien sabemos, derramaron su sangre, derramaron su sangre, por Cristo, Jesucristo, por nuestra señora de Guadalupe, y la santa iglesia católica, no se preocuparon, no se preocuparon ellos, les iba a costar sus vidas, no se preocupó eso, están dispuestos a sacrificar sus vidas, inclusive, como hemos hablado, José Lito, San José Sánchez del Río, 14 años, murió, hijo, mi destino es el cielo, unos, unos, unos bien sabemos de los cristeros, perdonaron sus enemigos, mostraron una muestra, muestra vida de, perdonaron sus enemigos, los que los iban a ejecutar, antes de morir, entre ellos, entre ellos, el, el viato, el viato a Miguel Pro, ¿sí? Qué ejemplo tan magnífico, así como Cristo, así como Cristo, perdonó a, a los crucificaron, los que lo crucificaron, el Evangelio, el Padre, ten mis hijos de ellos, porque no saben lo que hacen, ¿sí? Así como él, Jesús perdonó a sus enemigos, Cristo y Martínez hicieron lo mismo, pero por su parte, por su parte, el Cardenal Pérez, él no fue mártir de sangre, que él no derramó su sangre, ¿sí? No derramó su sangre, gracias a Dios, gracias a Dios que no lo ejecutaron, ¿sí? Se sufrió un martirio blanco, podemos decir, martirio, como se llama el martirio blanco, al ser encarcelado, por esos cuatrocientos, cuatro días, y que su lema, ¿cuál era? Su lema era dar, sacrificar, su lema era dar, sacrificar, sin tomar en cuenta el precio, dar, sacrificar, sin tomar en cuenta, sin tomar en cuenta el precio, ¿sí? Tenía, 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 no he dicho, la mentalidad de un mártir, ¿sí? Luchar, digo, luchar, batalla, luchar, batallar, sin tomar en cuenta las heridas, si nos da un gran ejemplo a nosotros, si en un mundo de tanta hostilidad contra nuestra fe católica, ¿sí? Desde, desde que no tengamos miedo de atender nuestras enseñanzas, a saber que Cristo está a nuestro lado, el Espíritu Santo nos guía, nos elimina, y saber, saber que, 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 lo vamos a hacer sin odiar a nuestros enemigos, sin odiar a los que quieren, quieren eliminar nuestra fe católica, aún en nuestro día, ¿sí? Y entonces, ¿y nosotros? ¿Cómo nos involucramos? ¿Cómo es que nos podemos involucrar? La mejor manera, la mejor manera contra el odio y la violencia, ¿cómo nosotros podemos luchar, batallar? ¿Cómo podemos hacer? Como, como dijo el Cardenal Pérez, ¿cómo? Lo hacemos con el arma más potente, claro que con oración, rosario, etcétera, ¿sí? Claro que evangelio, sí, todo, sí, tenemos una cantidad, y lo hacemos con el arma más potente, ¿cuál es el arma más potente? El arma más potente, a nuestro inmediato alcance, la Sagrada Eucaristía, ¿sí? La arma más potente, la Sagrada Eucaristía, esa Santa Eucaristía, que le fue negada al Cardenal Pérez, ¿sí? Relación de los, relación de los peores derechos humanos, ¿sí? Derecho humano dado por Dios, entonces nosotros allí, 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 alrededor del altar eucarístico, ¿sí? Ese altar, ese altar de reconciliación, que Cristo se reconcilia con la humanidad, ¿sí? Se reconcilia con Dios Padre, allí somos purificados, purificados de odios y resentimientos, ¿sí? La Eucaristía, dice el Catecismo, es medicina para el alma, medicina espiritual para el alma, ¿sí? Entonces, ¿qué? Alrededor de la Eucaristía, nos hacemos uno en Cristo, uno en Cristo, cuerpo de Cristo, familia de Dios, ¿sí? Formamos, como San Pablo dice en la primera, segunda lectura del domingo, ahí formamos el templo de Dios, ¿sí? Todos, 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 todos somos el templo de Dios, ¿sí? Morada para el Espíritu Santo, entonces formamos un templo, un templo de toda la iglesia, ¿y con qué? ¿y para qué? Claro que para ser lo imposible, lo que es imposible por nuestros esfuerzos humanos, ¿qué? Amar y perdonar, amar, tratar de respetar, perdonar a todos, sin ninguna excepción, sin ninguna excepción, aún nuestros peores enemigos, ¿sí? Que Dios nos ayude, ¿sí? Y que mañana esta cuaresma los bendiga a todos, el Señor puede comenzar la cuaresma, nuestro amigo, el miércoles de ceniza, recordar, recordar que polvos somos, polvos somos, la vida es muy corta, polvos somos, y al polvo nos convertiremos. Se va con Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María.